Otro de los sectores afectados por el paro total por más de 50 días fue la industria de la madera, un gremio conformado por varias empresas que si bien no han dejado de trabajar, al menos las que exportan productos al exterior, han sufrido un gran impacto. Según el presidente de la FEPAMA, las medidas ejecutadas por el gobierno con respecto a créditos solo ayudan a pequeñas empresas, por ello insta a que también empresas del rubro puedan acceder a créditos blandos con intereses más bajos. Hoy podemos decir que la agrícola, ganadera y forestal tiene que estar trabajando, estamos en época de cosecha también, no podemos parar, eso no se puede parar. No así la industria de la madera, que sí está parada, que sigue estando parada, porque también la industria de la madera va de la mano de las construcciones privadas, públicas y privadas. Las construcciones se abren esta semana, entonces creemos que el comercio de la madera para ese tipo de rubro tiene que también comenzar, entonces tenemos que abrir las industrias para comenzar a trabajar. La exportación de la madera es una cosa muy difícil, estamos hablando de madera cruda, donde podemos mandar puertas, mesas, sillas, lo que sea, eso está muy difícil de hacer hoy en día. No así otros rubros como el carbón, que es lo que me compete a mí, que sí estamos exportando. Creemos que no tenemos que parar en lo que es exportación, eso es ingreso de divisas genuino. Todos los que estamos involucrados estamos comprometidos y estamos metidos dentro de este problema. Hay sectores que no están queriendo colaborar, digamos, le ha sido poner el hombro como todo el resto, y yo hablo del sistema financiero, el sistema financiero debería de flexibilizar un poco más, no en créditos ya dados que van a refinanciar a más tiempo, a más plazo, a más esto, pero te suben la tasa. Si no, yo hablo de dinero fresco, nuevo, que entra al sistema productivo con tasas diferenciadas, estamos hablando de que si hoy nos piden 9,5% para refinanciar una deuda que ya había con el banco, estamos hablando de que estén a 4, a 5% en los intereses en dólares, hablo en guaraníes, serían inclusive 6, 7, que no tenemos, también el sistema financiero entendemos que es una empresa privada también que necesita ganar, pero sabemos que el sistema financiero para Valle viene ganando muy bien estos últimos años, ellos tienen que, estamos todos obligados a que salgan en el diario sus balances, entonces sabemos muy bien en qué estamos hablando. También se refirió a la nueva medida adoptada por el gobierno que pretende reactivar la economía por fases y sectores, asimismo, aseguró que el Estado no está ayudando al sector. Siempre que la apertura del comercio es algo bueno, es totalmente aprobado, creemos que esto hay que mantener, pero no podemos volver atrás, porque hablan de que si esto no es de la forma correcta van a volver a cerrar, y ese tipo de cosas, retroceder es lo que no deberíamos, deberíamos de aprender a manejar esta situación que tenemos día a día, y las personas que no están dentro de lo que el Estado pide, deben ser, no digo castigadas, pero sí deben ser avisadas, reprendidas, pero castigar, castigar en este momento donde todo el mundo necesita salir a trabajar, y doy un ejemplo, el ejemplo, aquellos que dan servicios en sus consultorios, ya sean dentistas o médicos, vamos a hablar de dentistas porque tienen equipos profesionales, equipos buenos que tienen que usar, no pueden trasladarse a dar servicios a las casas, esa gente está sin trabajar hace 50 días, entonces, y las cuentas siguen. Desde la Federación, instaron a no parar más la actividad productiva, ya que la situación se tornaría insostenible.